Hace unas horas, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado una ley contra el antisemitismo. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 26 de octubre de 2023, los legisladores Lawler, Gottheimer, Mila, Moskovich, Kean, Jackson Lee, Fitzpatrick, Stefaniv, Kustov, Norcross y Brown presentaron un proyecto de ley que fue referido al Comité Judicial del Congreso. Segundo, el proyecto pretendía que se impusiera en Estados Unidos de manera legal una definición del antisemitismo de acuerdo con la establecida por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y que entrara a formar parte del cuerpo de la legislación americana contra la discriminación. Tercero, el Congreso ha convertido el proyecto en ley alegando que el antisemitismo está creciendo en Estados Unidos y causando impacto entre los estudiantes judíos en escuelas, K-12 y universidades, a pesar de que el proyecto es anterior a este tipo de fenómenos. Cuarto, la votación se saldó con 300 votos a favor y 91 en contra. Quinto, el texto que adopta expresamente la definición de antisemitismo impulsada por la Alianza Internacional de Recuerdo del Holocausto de 26 de mayo de 2016 plantea muy serias amenazas contra libertades como las de expresión, prensa y religión. Sexto, efectivamente el texto que se ha convertido en ley equipara antisemitismo con criticar al Estado de Israel, lo que significa acabar con la libertad de expresión y de prensa a la hora de dar noticias o realizar análisis en los que el Estado de Israel, como cualquier otro Estado del mundo, pueda quedar mal parado. De hecho, esa censura ni siquiera se aplica a noticias o análisis semejantes realizados en relación con los Estados Unidos. Séptimo, el texto implicaría también no poder hacer referencias al poder de los judíos como colectivo, incluso aunque se evite la mención de una supuesta conspiración judía mundial. Octavo, el texto implicaría también no poder acusar a los judíos de ser responsables de malas acciones, tanto si son imaginadas como reales. Noveno, el texto implicaría no poder señalar que hay judíos más leales a Israel o a las prioridades de la comunidad judía en el mundo que a los intereses de sus respectivos países. Décimo, el texto implicaría que no se puede calificar al Estado de Israel como racista. Un décimo, el texto implicaría también no poder establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la llevada a cabo por los nazis. Y duodécimo, además el texto exige que no se haga referencia a hechos históricos concretos como la relación de los judíos con la muerte de Jesús. El antisemitismo es una lacra social que debe ser combatida como cualquier forma de discriminación basada en la raza, la religión, la posición social o el sexo. Sin embargo, una cosa es el necesario combate contra una forma de discriminación social y otra muy distinta es imponer una mordaza sobre todo aquello que pueda dejar en mala posición a un grupo social que es lo que pretende la definición de antisemitismo adoptada por el Congreso de los Estados Unidos hace apenas unas horas. Al respecto, basta con formularse, sin ánimo de ser exhaustivos, algunas preguntas. Primera, ¿habrá que suprimir las referencias contenidas en el libro bíblico de Éxodo, capítulo 32 y versículo 10, en el que Dios, harto de los israelitas, ofreció a Moisés exterminarlos por completo y formar para sí un nuevo pueblo, ya que ese de Israel era un pueblo de dura cerviz? Segunda, ¿habrá que suprimir las referencias del profeta Isaías en el libro bíblico que lleva su nombre cuando equipara a los gobernantes del reino de Judá con la malvada ciudad de Sodoma? Tercera, ¿habrá que suprimir las referencias del profeta Oseas en el libro bíblico que lleva su nombre cuando compara a Israel con una prostituta y un adulto? Cuarta, ¿habrá que suprimir las referencias del profeta Mos en el libro bíblico que lleva su nombre cuando señala que los pecados cometidos por Israel y por Judá son peores que los perpetrados por las naciones paganas? Quinta, ¿habrá que suprimir las referencias del profeta Jeremías en el libro bíblico que lleva su nombre cuando afirma que el reino de Judá recibiría justamente el castigo de Dios por más que tergiversaran las escrituras y afirmaran que el hecho de contar con la ciudad de Jerusalén y con su templo los libraría de cualquier castigo divino? Sexta, ¿habrá que suprimir las referencias del profeta Ezequiel en el libro que lleva su nombre en la Biblia a un pueblo de Israel y de Judá al que comparó con dos hermanas rameras y desagradecidas? Séptima, ¿habrá que suprimir la referencia del Evangelio de Mateo capítulo 27 y versículos del 22 al 25 en que los judíos que presionaron a Pilato para que matara a Jesús gritaron que cayera la sangre de ese inocente sobre ellos y sobre sus hijos? Octava, ¿habrá que suprimir la referencia del Evangelio de Juan capítulo 8 y versículos del 39 al 59 donde Jesús señala que los judíos que no creen en él como hijos de Dios no son descendientes de Abraham sino hijos del diablo? Novena, ¿habrá que suprimir la referencia del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 3 y versículos del 13 al 23 donde el apóstol Pedro citando del libro del Deuteronomio señala que los judíos que no creen en Jesús como Mesías han sido arrancados del pueblo de Israel por el mismo Dios? Décimo, ¿habrá que suprimir la referencia del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 7 y versículos 51 al 53 en que Esteban instantes antes de ser linchado por una turba de judíos fanáticos los acusa de ser duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos de resistir siempre al Espíritu Santo, de perseguir a los profetas y de haber entregado y matado a Jesús? Un décimo, ¿habrá que suprimir la referencia de la carta a los romanos capítulo 11 en la que Pablo valiéndose del símbolo de un olivo señala que los judíos que no creen en Jesús han sido cortados del pueblo de Israel mientras que los gentiles que sí creen en Jesús han sido injertados en Israel? Duodécima, ¿habrá que suprimir la referencia de la carta a los gálatas capítulo 3 y versículos 19 al 29 donde el apóstol Pablo afirma que la descendencia de Abraham son aquellos que sea cual sea su raza, su sexo o su condición social han creído en Jesús y que por lo tanto los que no han creído en él no forman parte de la descendencia de Abraham? Décimo, ¿habrá que suprimir la referencia de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 2 y versículos 14 y 15 donde afirma que los judíos mataron a Jesús? Décimo, ¿habrá que suprimir las referencias del Talmud cuando se jacta de que las autoridades judías dieron muerte a Jesús sin mencionar siquiera la intervención instrumental de los romanos? Décimo, ¿habrá que suprimir las críticas, aunque sean justas, al secretario de Estado Antony Blinken porque es judío? Décimo, ¿habrá que suprimir las críticas al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas porque es judío? Décimo, ¿habrá que suprimir las críticas a Anne Neuberger, vicesecretaria de Seguridad Nacional para la Ciberseguridad porque es judía? Décimo, ¿habrá que suprimir las críticas a Dan Shapiro, asesor del Departamento de Estado para Irán porque es judío? Décimo, ¿habrá que suprimir las críticas a Janet Yellen, secretaria del Tesoro, porque es judía? Vigésima, ¿habrá que suprimir las críticas a David Cohen, directora junto de la CIA, porque es judío? Vigésimo, ¿habrá que suprimir las críticas a Mary Garland, fiscal general del Estado, porque es judío? Vigésimo, ¿habrá que suprimir las críticas a Avril Haines, viceconsejera de Seguridad Nacional porque es judía? Vigésimo, ¿habrá que suprimir las críticas a la trans Rachel Levine, vicesecretaria de Salud, porque es judía, judío o judíe? Vigésimo, ¿habrá que suprimir las críticas a los senadores judíos que representan el 10% del Senado?